¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos nuestra primera indicada, ella es Astrid Aventaño, y pues ella es psicoterapeuta, nos viene a hablar cómo manejar la culpa, como un tema bastante, digamos, importante sobre muchas personas, pues, como cuando pasa cualquier cosa y de sus culpables, pues, aprender a manejar la culpa. Buenos días, estimadas y estimados. Bueno, el tema del manejo de la culpa está relacionado con el manejo emocional. Lo primero que tenemos que saber es que la culpa es una emoción. ¿Qué significa la culpa? La culpa tiene un componente que la sostiene a través de la falta de responsabilidad sobre lo que hacemos, sobre las cosas que hacemos. Entonces, es importante notar que la culpa es esa máscara que se pone uno emocionalmente para evitar el dolor, y es otro tipo de dolor emocional que te lleva a flagelarte, a castigarte, a decirte cosas groseras a vos mismo. Entonces, la culpa, de alguna u otra manera, te lleva a verte mal o a tener un mal concepto de vos mismo. ¿Por qué? Porque fallaste. ¿De dónde viene la culpa? La culpa viene a veces de los errores que cometemos en la vida. Viene de no vernos a nosotros mismos con sinceridad, de tapar el sol con un dedo. A veces hay una situación que generaste o que generó otra persona, y entonces la persona tiende a sentir culpa cuando no puede cambiar las cosas. Entonces, el no poder cambiar las cosas, el no poder hacer cambios, digamos que cambios importantes para que esas situaciones no vuelvan a ocurrir, que sé yo, algún problema familiar, algún problema de pareja, y la persona se siente atrapada, y se siente culpable porque no ve otra manera de hacer las cosas. Por eso es tan importante el tema emocional, porque a veces es más beneficioso sentir tristeza que sentir culpa. A veces es más beneficioso estar un poquito enojado que sentirte culpable, porque la culpa es como ese inhibidor del progreso. O sea, la culpa te inhibe a avanzar a otra etapa, a aprender la lección. La culpa es como una venda en los ojos. Entonces, hay que quitarse esa venda de los ojos y ver lo que pasó, lo que sucedió, que es lo que te generó la culpa. Pues, verlo de frente, afrontarlo, aceptarlo y transformarlo. Por eso es que la culpa es tan dañina, porque la culpa te lleva a ver las cosas de una manera distorsionada. La culpa viene cognitivamente de la teoría del pensamiento, viene de pensamientos distorsionados. Y estos pensamientos distorsionados no permiten ver la realidad tal y como es. Ahora, en este caso, digamos, tal vez en una persona pasaron algunos hechos que tal vez no tuvo esa persona nada que ver y se siente culpable. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Eso se llama una distorsión del pensamiento que se llama personalización. Hay gente que cree que lo que pasa a su alrededor es su culpa y personaliza, entonces toma como en dirección hacia esa persona, hacia sí mismo, que lo que pasó es por su culpa, es su responsabilidad. Entonces, se sienten mal, se victimizan, entran en un mecanismo de victimización. Por eso es que la culpa es tan negativa, porque las personas que sienten culpa no toman el poder que tienen de cambiar las cosas y no toman el poder de la responsabilidad. El ser responsable es el ser adulto. La culpa es un estado de niño. Entonces, lo que pasa con esas personas es que se ponen como niños a ver quién es el culpable, si las otras personas o yo mismo. Entonces, cuando decimos, está la culpa en esa persona, es porque se ha canalizado todo el daño que se ha visto, todos los problemas que se han visto hacia esa persona, porque tiene una tendencia a también ser el centro de atención. Entonces, las personas que generan culpa de la nada, o sea, de lo que está pasando alrededor, es para también ser el centro de atención. Eso es parte del ego. El ego nos lleva a entender que lo que está pasando también es porque vos tenés culpa. No, no, lo que pasa afuera no lo podemos controlar. Y la culpa tiene esa distorsión del pensamiento que a lo mejor nosotros pudimos haber controlado algunos de los factores que están afuera. Y no es así, nosotros, lo que está afuera, las personas que están afuera, no podemos controlarlos. ¿Qué podemos controlar? Nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos. ¿Qué pensamientos están relacionados a la culpa? Por ejemplo, el pensamiento de, ustedes están mal, yo estoy bien. Yo estoy bien, ustedes están mal. Entonces, cuando ustedes están mal, yo me siento culpable porque estoy bien. Eso se llama guiones de vida en análisis transaccional, que es una manera en cómo nosotros percibimos la realidad, no solamente ya cómo pensamos, sino cómo percibimos la realidad que sucede en nuestro contexto. Entonces, cuando hablamos del contexto, tenemos que estar claros que lo único responsable de nuestra vida y de la vida, cada quien es responsable de su propia vida, de sus propias emociones, de sus propios pensamientos y de sus propias percepciones. Ahora, en este caso, digamos, ¿qué debe de hacer la persona que está pasando por diferentes tipos de situaciones y se siente culpable con la culpa? ¿Qué es lo que debe de hacer la persona? Bueno, yo utilizo la terapia racional emotiva. La terapia racional emotiva está específicamente dedicada a hacer con diferentes técnicas y herramientas de modificación de conducta, de modificación del pensamiento, de modificación emocional. Lo que hacemos es capturar todo el engranaje mental, digamos, identificar esas creencias, esos pensamientos, esas ideas, esas convicciones que tiene la persona que las hace creer o que lo hace creer que todo lo que pasa fuera es su culpa o que encubre su responsabilidad con la culpa. Entonces, el primer proceso es identificar esos pensamientos. El segundo proceso es ver qué emociones le está generando, porque a cada pensamiento una emoción, a cada emoción una conducta, a cada conducta un hábito, a cada hábito una costumbre. Entonces, si nosotros logramos a través de la terapia racional emotiva de construir todos esos pensamientos de culpa, quitar la emoción de la culpa y transformarla con otro tipo de pensamientos que nos llevan a asumir la responsabilidad de nuestra vida, se puede transformar esa parte del victimismo y esa parte también de autolesionarse, de autocastigarse a la hora de sentir culpa o a la hora de vivir algo difícil, una adversidad o una situación incómoda que te pudo haber hecho sentir culpable. Ahora, ¿esto se puede ayudar a través de las atenciones psicológicas? Claro que sí. De hecho, las personas que necesitan trabajar la culpa ameritan terapia psicológica, porque generalmente no se saben cuáles son esas técnicas. Las técnicas, las herramientas, las tienen los psicólogos, las tienen los psicoterapeutas, las tienen los psiquiatras. Entonces, estas técnicas que nosotros les enseñamos a los clientes o a los pacientes son importantísimas porque con eso estas personas van a poder transformar su vida, cambiar estas actitudes, cambiar estas actitudes, porque de una emoción se puede convertir en una actitud y la culpa es bastante peligrosa cuando se convierte en una actitud. O sea que digamos que esta persona no puede pasar, no puede vivir toda su vida conviviendo con la culpa. Así es. O sea, lo que sucede es que cuando alguien tiene mucha culpa dentro de sí mismo, siempre va a personalizar. Ojo al dato. Personalizar significa se va a culpar de lo que pasa fuera de él o de ella. Entonces, este ya viene siendo también un hábito emocional. La inteligencia emocional es otra herramienta. La inteligencia emocional es otra herramienta porque la inteligencia emocional te lleva a la resiliencia sin necesidad de sentir culpa, poder superar las situaciones adversas que vivís en el día a día a través de la inteligencia emocional. Desarrollando algunas habilidades emocionales que te permitan integrar la experiencia, interiorizar los aprendizajes, sentir el dolor que vas a sentir, porque eso no significa que no te va a doler, que no vas a sufrir. Significa que vas a aprender de eso porque la culpa es, digamos, el bloque o la cortina de humo que no te deja aprender y seguir avanzando. Astrid, en este caso, digamos, ¿hay alguna diferencia entre, digamos, un adolescente que se sienta culpable a una persona adulta? Me refiero en el caso de su comportamiento, si varía en este caso. Bueno, en el caso de los adolescentes es bastante complejo porque el adolescente, por ejemplo, que hace algo mal, o sea, está tomando alcohol o está drogándose, etcétera, etcétera, posiblemente o estén sintiendo culpa por cómo se está sintiendo su familia o posiblemente no les importe, no están sintiendo culpa, que esa es la otra parte de cómo se maneja la culpa, dejar un vacío y no sentir nada, ¿verdad? Pero los chavalos que se sienten culpables de todo, lo que tienen que hacer es entender que cada cosa que pasa trae un aprendizaje y a través de ese aprendizaje uno va transformando su vida, uno va mejorando, uno va superándose. Entonces, la culpa lo que hace es encerrarte en el autocastigo y en la baja autoestima. O sea, las secuelas son baja autoestima, baja autoconcepto y entonces los muchachos, ¿qué es lo que tienen que trabajar? ¿Cómo mejorar eso? Pues tratar de demostrarse a sí mismos con sus acciones que ellos pueden seguir mejorando. ¿Qué recomendaciones puede dar, Astrid, ya, digamos, a las personas que están pasando por esta situación y si quieren, pues, alguna atención con vos, a dónde te pueden localizar? Así es. La primera recomendación para las personas que tienen esta dificultad emocional que es el manejo de la culpa, lo primero es aceptarse a uno mismo como es. La primera parte de trabajar el autoestima, el autoconcepto es aceptar nuestros errores, aceptar nuestros fallos, aceptarse a sí mismo con tus debilidades y tus virtudes y después darte cuenta en qué tenés que seguir avanzando, qué es lo que tenés que seguir mejorando y cuáles son tus potencialidades. La segunda recomendación es que deben de verse a sí mismos con realidad y honestidad, porque la culpa es un engaño, es un engaño de la mente. Entonces, la honestidad con que nos vemos a nosotros mismos y la honestidad que tenemos al ver a los demás va a permitir que la culpa desaparezca. Y la tercera recomendación es que desarrollen y trabajen en sus habilidades emocionales. La resiliencia en, digamos, en cómo manejar, por ejemplo, la victimización también, porque la culpa lleva a la victimización, la victimización lleva a una cantidad de problemas emocionales. Entonces, también el tema de, es que todo es mi culpa, es que todo soy yo, es que todo... Personalizamos todo lo que pasa. Y no es así. Le quitamos la responsabilidad a los demás. Lo cuarto es el tema de la responsabilidad, exactamente. Que debemos de tomar la responsabilidad. Somos dueños de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Nadie es culpable de cómo nos sentimos, a menos que nosotros le demos el poder a esa persona a través de nuestras debilidades, que es aceptar un comentario, por ejemplo, o darle seguimiento a cosas que tal vez te están afectando. Ok. Muchísimas gracias, Astrid, por este importante tema. Nosotras sí nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni